hola qué pasa yo no aquí que nos disponemos a jugar a a slender me lo habéis recomendado mucho esta vez espera hola me la he encontrado por la calle y digo que juega conmigo a la slender y me dice si vale de aquí de slenderlandia por eso quiere jugar conmigo vale bien eso no lo conozco yo te voy a hacer es tu casa no por ahí es o esta vaya conoces la leyenda de slender es un hombre he visto he visto cositas de este juego se ve que se trata de ir corregionando notas y por lo que creo parecen plataneros me has dicho que eres bióloga no también no todavía no me falta un poco pero vamos nada y esto que es un árbol es un supositorio es como es un bidón lleno de es la torre del bosque o si está lleno de guerra yo me apunto notita no hay notita aquí hola notita y por qué va a estar ahí la notita yo que sé porque está en sitios así del rollo un sitio inusual en un árbol no va a estar en un árbol no va a estar por ejemplo y bueno conocéis la leyenda de slender podéis contestar cuenta pues ya lo cuento yo sé que es un pavo que entra en un mar y es como una leyenda urbana vale que es es un ser extraño largo muy largo que sale en fotos donde aparecen niños y instantes después pues pasa una desgracia o sea instantes después de la foto ha pasado una desgracia históricamente por lo visto se nos va a quemar la cena y la verdad es que se ambienta bastante bien vamos a poner más fuerte para nosotros para quedarnos un poco más vale mejor pero ve más rápido hombre y qué hace que hace en un bosque eso me ha preguntado rodeado de vallana hay un ruido aquí somos nosotros respirando se cansa es una niña pero si ya respiramos nosotros para que respira ella yo me pregunto qué clase de problemas psicológicos tienen la niña esta para estar paseándose por el bosque de la noche digo eh pregunto sólo pregunto y su padre no tiene hora o qué no tiene hora para llegar a casa ahí hay piedra una nota una nota y esa nota que la deja slender no la dejé yo sé quién es slender a lo mejor su primo pedo vía es slender es pedo vía pedo vía pero que ponen la nota había un dibujito de ayer había no pasa nada pero respiración y los tun tun alguien se ha puesto a tocar el tambor de repente Que hay un pajarito, mire, mire, mire ¿Y el grillo? Ah no, es una hierba Se me pasó antes Métete ya por el bosque niña, que parece tonta Dando vuelta al vehículo Pero es que ahí si viene el Slender Es la bruja de Blair Quiero un abanico y... Cuídate Son del polo suyo y no dan frío ni dan nada, dan calor Es que al estar hechos de peluche Son peluches, están hechos por la puerta Va super lenta, pero va respirando como si fuera corriendo ¿Y tú no puedes ir más rápido? No, no, es que el botón de correr se cansa enseguida, ¿sabes? Aquí tendría que haber otra nota Es un objeto extraño Tiene que haber una nota ¿Ves? Qué gracioso Porque me voy así en plan No, no, si ya sé que no puede correr Ah, una notita que dice que no hayo No corra No, no, no... No, no... No, 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 no No, no, no... No te vas a sentirme ¿Lo han visto? No me viste Yo no quiero dormir y sola aquí No puedo correr además ¿Pero dónde estaba ese hombre? No lo sé ¿Ese era Slender? Por lo visto Calla, calla, calla No quiero mirar atrás, ¿miro atrás? ¡No! Sí, estoy un poquito ¡Qué aputa! ¡Qué tensión en ese giro! Estaba cagada Además no corre la niña Si es que va dos por horas Parece una chinita de esas con un kimono Que no pueden caminar, ¿sabes? Es un juego Será que lleva un kimono Es japonesa, ya está Ahí hay otra nota Ahí tiene que haber una nota también El arte de triunfo La torre y fe El arte de triunfo La torre y fe La torre y fe La torre y fe Pero mira, ¿has visto que apareció ahí el tío riendo? No, pero tal cual Así quieto mirándote ¿Qué pasa? Al menos interactúa, ¿no? I am Slender ¿And you? Claro, presentarte Hola, soy Slender No me gustan los túneles en medio del bosque Llámame rara Es como Es como ¿What the fuck? Es una tubería grande Ah, estás corriendo ahora No, no Hay una tubería rota ¿En qué piso? Caballero En el detrás ¿En cuál detrás? En el culo tuyo Ah, mira En el otro Yo, mí Soy tu culo Soy tu culo Soy tu culo El otro día me hicieron esa broma por teléfono Ah, ¿sí? Sí No te lo estaba contando a ti A ti ya te lo había contado Se lo estaba contando a la niña, güey ¿A la niña, güey? Yo soy el niño, güey Yo miro a todos con cara No, dejo a todos con cara Ay, hay otra El Zatu Nota Nota, Titi ¡NOTA! Tiene que haber otra nota aquí No tiene matrícula Es tan sospechoso esto, eh Es tan sospechoso ¿De dónde eres? Tú, pera, va, digo La gente lo va a morar Yo soy de... Yo soy de Barbade ¿De Barbade? Yo soy de calma Por la playa de Barbade Bueno, me ha cortado el rollo el camioncito No tenía na, eh Yo pensaba que había una notita ahí en el camión, ¿sabes? La niña andaba En vez de para adelante parece que anda para atrás, eh Es un cangrejo Quizás es una niña cangrejo Y va caminando así Sería gracioso verla, ¿no? ¡Slender! ¡Slender, ven! ¿Qué hay ahí? Qué susto me he dado Es que tú gritas y grito yo, ¿sabes? Porque a mí no me da miedo Ah, no, claro Tú eres súper valiente De toda la vida de Dios Cosita de Dios Eso 94 quiere decir algo Hay una nota Eso no es una nota Eso es un pinato Leave me alone Eso digo yo, déjame en paz Tú Déjame en paz Que pellizco te miró Me he pellizcado la espalda y mira que es difícil ¿Tu espalda es de metal? Mi espalda es de acero Está chapada, ¿eh? Oro Sí Me bañé en oro ayer ¿No te gusta? ¿Sabes que si te bañas entera Y te recubren de oro De algo que no te dejes respirar ¿Mueres? ¿Eh? O sea, pero solo si te metes por dentro Ah, o sea, que la piel no respira ¿Quieres decir? Sí Te mueres si no respirarás No, 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 no No, 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 no Sí, sí Sí Yo... ¿Por qué se ha girado? ¡Me lo he querido! ¡Me lo he querido! ¡Me lo he querido! ¿Me lo por qué se ha quitado el juego? ¡Me lo! No, pero se ha girado solo Bueno, pues nada Se quita el gameplay ¿Lo has quitado tú? ¡No se ha quitado solo! ¡Qué mierda! Pero que se quita solo, yo creo, ¿no? ¿O qué? No lo sé Bueno, que me habéis recomendado este juego Veo que... O sea, veláis por mi... Mi salud Y mi corazón que esté tranquilito Yo lo veo Muchas gracias por ello Si queréis ver cualquier otra partida Tenéis agotaciones por aquí Muchas gracias por ver este vídeo Sentiros libres de puntuar y comentar ¿No? ¡Lend! Ya está ¡Me paro a hacer de Cádiz! Pues eso Que nos vemos ¡Chao!